Buenas noches, soy Beatriz Espejo, estoy aquí con una bella mujer que es Silvia Lemus, muy experta en lo que hace y que ha llevado a muy buen término un programa que se llama Tratos y Retratos, por lo cual me siento muy contenta de que ustedes me reciban en su casa. Muchas gracias. Beatriz Espejo, de la Cruzana, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue alumna de Juan José Arreola, Julio Torri y Salvador Elizondo. Es escritora, ensayista, investigadora, profesora de la UNAM. Ha escrito novela y cuento y ha recibido, entre otros premios, el Premio Nacional de Periodismo, el reconocimiento de bellas artes de Narrativa Colima y fundó y dirigió la revista El Reguilete, formada por un equipo de mujeres que se mantuvo durante más de 10 años. Además de becaria del Centro Mexicano de Escritores, ha sido vicepresidenta de la Asociación de Escritores de México y jefa de acción educativa del Departamento del Distrito Federal. Beatriz Espejo, tú te reconoces como creadora de una obra femenina, no feminista. Tu narrativa aborda la condición de las mujeres en conflicto por su vida profesional. ¿Es así? Pues sí. Y también por su vida personal. Muchas de ellas no son precisamente mujeres profesionales, pero sí son mujeres que sufren, que sienten, que padecen y que llevan su vida como mejor les da Dios a entender. ¿Cuándo te diste cuenta de que te interesaba la condición de la mujer? Pues yo creo que desde siempre. Escribo más sobre mujeres que sobre hombres, aunque también tengo personajes masculinos que por cierto son muy queridos para mí, porque fíjate que entiendo más el sentir de la mujer que del hombre. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, que hay ciertos nexos comunicantes con las mujeres, ¿no? Desde luego, sí. Es algo que nos viene desde niñas. El género en el que te inicias es el cuento. Es muy difícil. Son dos géneros muy distintos. Primero, como tú dijiste, yo me inicié con cuentos breves por la influencia de Juan José Arreola, que fue mi primer gran maestro. Yo entré a la Facultad de Filosofía muy chica, ¿eh? Poquitito antes de cumplir los 17 años. ¿Ves? Porque yo cumplo en septiembre y se entraba en enero. Entonces, pues, tres meses antes de cumplir 17 años. Este, entonces, este, Juan José era un ser extraordinario que te sorprendía de encontrarte con él de pronto. Yo me acuerdo que entré a una conferencia donde él daba, hablaba de Góngora. Yo estaba recién entrada a la facultad, venía de una escuela de monjas y no sabía nada de nada. Era muy aplicada, pero, por supuesto, no sabía nada de Góngora. Pero me di cuenta de que aquel hombre, que era un actor, un inspirado, era el maestro que yo había esperado toda mi vida. Entonces, entonces, lo empecé a seguir. Le pedí que si podía yo ir a sus talleres, me dijo que sí. Entonces, empecé a tomar como clases con él. ¿Tuviste también a otros dos profesores interesantes, a Torri y a Elisondo, a Salvador Elisondo? Fíjate que sí. ¿Te formaron también ellos de alguna manera? Mira, Salvador no llegó a formarme. Él fue mi amigo. Era un muchacho tremendamente inteligente, muy esno, que me decía, tú no sabes absolutamente de nada, ni puedes hablar absolutamente de nada, hasta que no hayas estado siete veces en París, como yo. Entonces, es chistoso, porque ahora estoy escribiendo mi autobiografía y me acordé de ese detalle. Y ahora, que sí ya he estado las siete veces en París hasta más, sigo sin saber absolutamente de nada, porque soy un ser de información que todo el tiempo se está tratando de remozar, ¿no? Era un hombre muy inteligente, muy esno, que, pues claro que me sirvió. La compañía con las gentes inteligentes te forman de alguna forma, de alguna manera, y, este, bueno, me contaba, por ejemplo, que su primer amor había sido Michelle Morgan, que a la mesa de su casa iba Luis Buñuel, que Gerard Philippe era uno de sus, este, contertulios, y el Indio Fernández, en fin. Todo eso me abrió los ojos para que cuando yo tuve un hijo y llegaban a mi casa gente importante, presidentes o gentes de la cultura, yo pedía siempre que Francisco estuviera presente, sin hablar, pero que oyera. Y le sirvió mucho. Ahora, ¿me hablaste de otro maestro mío? Sí, de Torrey. Que fue Torrey, mira. Torrey era un hombre que llegaba a la Facultad de Filosofía y llegaba metido en unos trajes muy justos, pero con sus dentitos como de sabio oriental, era muy pálido, y llegaba siempre con un incundable bajo el brazo. Se pasaba media hora revisándole las piernas a las muchachas. Entonces, toda la primera hilera estaba llena de niñas con las piernas cruzadas. Y los niños, los muchachos, estaban abajo, digo, atrás, dando una guerra terrible. Pero Torrey hiperterrito. Entonces, un día se acerca a mí y me da una antología breve que decía, para la notable alumna Beatriz Espejo. Dije, notable, si no he abierto la boca en todo lo que llevo de clase, ¿no? Pero yo era una buena lectora. Llegué a mi casa, me puse a leer esa noche, y al día siguiente, en el desayuno, le dije a mi papá, oye, ¿sabes quién escribe muy, pero muy, muy bien? Unas prosas verdes maravillosas. ¿Quién? Pues un viejito que se llama Julio Torrey. Entonces, mi papá me dijo, me extraña que no sepas que ese viejito al que tú, como tú le dices, fue el secretario, digo, fue el que publicó los clásicos verdes de Vasconcelos y colaboró con Vasconcelos y es una eminencia. Entonces, a partir de ahí lo empecé a seguir, ¿ves? Las clases de literatura francesa que daban eran muy buenas, clases de español superior. Y cuando llegó el momento de hacer mi tesis de doctora, fíjate que la hice por una cosa muy curiosa. Llegué a pedirle una colaboración para mi revista El Reguilete y Torrey me dijo, hola Beatriz, a usted le interesan mucho las artes plásticas. Le dije, sí, maestro. Dice, no le importa si yo subo y busco un durero que acabo de comprar. Un durero, maestro. Un durero. Es un grabadito chiquito que me costó siete mil pesos. Nunca se me va a olvidar la anécdota. Entonces se subió estaba ya muy ciego, subió cogiéndose de la escalera y bajó con el grabado, pequeñito, era una hojita así, metida en un sobre. Entonces, ay maestro, pues sí ahí estaba la A, atravesada por la B, en fin, era un durero. Le dije, maestro, qué maravilla, pero ¿por qué no lo va a mandar a usted enmarcar? Me dijo, Beatriz, ¿no se da usted cuenta que ya no lo puedo ver? Pero lo puedo tocar. Porque era un grabado. ¿Ves? Y cuando llegó el momento de hacer mi tesis de doctora, eso incluyó para que yo lo hiciera sobre él. Tú has escrito, te decía, cuento, novela y crítica. ¿Cómo eres como crítica? Mira, tengo el CONACYT, soy investigadora del Centro de Estudios Literarios y a la fuerza tengo que hacer crítica literaria o crítica de artes plásticas. Entonces, he escrito varios libros sobre críticas de artes plásticas. Del doctor Atle. El doctor Atle. Y luego hice un libro que no tuvo tanto éxito porque se agotó el día de la presentación. Lo hizo Comermext y Editorial Armonía, que era historia de la pintura mexicana en tres tomos. Me pasé todo un año escribí en ese libro y el día de la presentación se acabó. Como lo daba el banco, estaba lleno de sus cuentas dientes. Fue una presentación soberbia con cuarteto de cuerdas y champaña y cabiel y no sé cuántas cosas hizo Ramón Beteta, que era el director del banco. Y se acabaron los ejemplares. Pues debe haber sido algo muy especial para ti. Pues fue muy especial. Yo creo que es el único libro en el que he ganado realmente dinero. ¿Quién publica un libro de ese tamaño? Ahorita es muy difícil, ¿no? Antes te pregunté la diferencia, cuál era la diferencia entre escribir el cuento frente a la novela. ¿Cómo trabajas el cuento? Si lo trabajas de una manera distinta, si sientes que es distinto a la novela. Es muy distinto. Son dos géneros muy diferentes. Mira, el cuento constriñe la acción. Generalmente, cuando empieza un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. La novela, en cambio, expande lo contado. Entonces, claro, a veces surgen cosas que enriquecen la narración y como que corre más, ¿no? Son dos géneros. He escrito tres novelas nada más. Una que tienes ahí encima, que es mi favorita. Otra que va a aparecer en estos días que se llama Los Eternos Dioses. ¿De dónde son esos dioses? Griegos. Digo, romanos. Romanos y griegos, en fin, Los Eternos Dioses del Olimpo. Es una novelita chiquitita que me ha costado un trabajo terrible. Y un libro curioso, chistoso, irónico que se llama Todos lo Hacemos en Familia. ¿Y nunca intentaste ser poeta? De muy jovencita. Fíjate que cuando empecé, casi todos los escritores empiezan creyendo que la poesía es fácil. Había yo leído a Rabintranath Tagore de muy chica, creí que era fácil escribir como este hombre. Es la cosa más difícil, vean. Ahora hay un filósofo detrás, un hombre sabio, ¿no? Y entonces me dio para escribir prosas y poemas horrorosos que le leía yo con esa zafasón que tienen los jóvenes, se los leía yo a Rubén Bonifaz Núñez, que llegaba a visitarme a mi casa constantemente y se los leía yo también a quien crece, a Pablo González Casanova. Ya tenía más qué cara dura, qué vergüenza. Hasta que me di cuenta de que no ese era mi camino y ya conocí a un Juan José. Fíjate que me recuerdas lo que me dijo Carlos Fuentes, Siqueiros, Alfaro Siqueiros, en un momento dado sabemos por qué, salió del país y estaba, se refugió en Chile, donde el padre de Carlos era embajador, no era embajador, era muy joven, tendría como no sé, treinta y tantos años, pero estaba frente a la embajada por algún movimiento que hubo de embajador y que no llegaba y allí estaba en Chile, en Santiago, Alfaro Siqueiros y Fuentes pues muy adolescente escribía una novela y lo invitaban a Alfaro Siqueiros a que viniera a comer y él aprovechaba a veces para decirle le puedo leer lo que estoy escribiendo y desde luego que le decía que sí. Entonces Carlos leía y leía y de pronto volteaba y estaba dormido, cosa que se dio cuenta de que no iba por ese camino de leerle a la gente lo que escribía. una cosa que no sabes tú, mi primer texto más o menos de forma fue sobre los diez enmascarados. Entonces don Javier Incaza y López Negrese que aparece en una de las novelas de Carlos Fuentes se lo llevó entonces Carlos fue a la facultad que estaba así tras de un vidrio viendo a ver qué iba a decir y yo tenía 17 años y él dijo las ideas son buenas lo publicaron en la revista de la universidad pero era un texto muy, muy, muy novel era muy ¿cuál era? Se llamaba sobre los diez enmascarados y no sé cómo ni por qué descubrí que Letanía de la Orquídea era una metáfora del Canal de Panamá Claro, como él nació allí Claro Yo creo que por eso ¿no? Yo me imagino Yo me imagino Sí, pero es un cuento interesante a pesar de Interesante y muy difícil de desentrañar Muy difícil Quién sabe cómo por eso que yo no sé ni cómo lo hice ¿A qué escritoras mexicanas leías y luego también a cuáles extranjeras? La lista es larga Bueno, Rosario Castellanos Pitamor a quien conocí en Los Toros Yo era una niña en ese tiempo Pitamor parecía que se comía el mundo Estaba sentada en barrera de primera fila Nosotros también estábamos en una barrera Y papá me dijo Mira, esa es la escritora más importante de México Era una linda mujer Luego Plena Garro Inés Arredondo Ya te mencioné a Rosario ¿Cuál de ellas era la que más te impactaba? A mí la que realmente me impactaba era Inés Arredondo Entre las escritoras mexicanas con el tiempo escribí un librito que se llama Seis niñas ahogadas en una gota de agua Porque al revés de ti las seis se empeñaron en ser queridas por hombres que no las hicieron Lo cual es una tontería Pues es una desgracia Una desgracia En la que no caímos ni tú Ni yo Qué bueno Qué bueno Y de las extranjeras Bueno, leí muy pronto a Catherine a Porter Pálido caballo pálido jinete Leí muy pronto a King Austin y me aficioné con locura a Catherine Marciel Yo la he leído también Es que es maravillosa Maravillosa Carlos me la recomendó Claro Y me ha verdaderamente llevado a a releerla Claro Y también la es bronte ¿no? Pero pero Catherine Marciel es seductora Porque escribe sobre algo doméstico Escribe sobre pequeñas vidas y y lo hace con una maestría extraordinaria Estoy de acuerdo con ti Fíjate que a mí me la recomendó Julio Cortázar y me dijo ¿por qué no la traduce? Entonces hicimos una traducción que espero que salga pronto para los clásicos de la universidad entre la mujer de Lara Zavala Aida Aida y Aida Lara y yo espero que y está linda la traducción Ay quisiera leerla Pues apenas hágate la mano Lo de los eternos dioses también Sí los eternos dioses pues son eternos en nuestra mente Claro Y los mexicanos Wichiro Post No pues me encanta el Museo de Antropología y me voy con frecuencia y me gusta los los cuadros que hay ahí de Ricardo Martínez y de y de artistas importantísimos como Tamayo ¿verdad? Ese mural de Tamayo es bellísimo ¿verdad? del águila y la la extraordinaria extraordinaria pero bueno pues los ves como cuando vas a Egipto y ves a los dioses griegos ¿no? En las artes plásticas has incursionado en el arte del maestro de los volcanes doctor Atrl y después con Ana y después con ellos fueron pareja fueron pareja una pareja tormentosísima Carmen Mondragón y el doctor Atrl se medio mataban en fin pero pero él era mucho mayor que ella él era mucho mayor que ella ella era muy bella estaba trastornada y él era un gran artista y ella no es mala regular regular hay gente que la adora y que dice que es un bello Beatriz Beatriz que gusto de haber hablado hoy contigo de haber aprendido muchas cosas y creo que nuestro público debe haber estado muy contenta con mi nueva invitada a tratos y retratos muchas gracias a ti Silvia siempre estarás en mi corazón gracias con Beatriz Espejo muy conocida y admirada escritora mexicana de Veracruz Silvia Lemus de Veracruz de Veracruz de Veracruz